Llegabas por el sentero, delantal y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena Mis labios te hicieron daño al besar tu carne fresca Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia Hoy volví por caminos blancos, volví sin poder llegar Grité con mi grito largo, canté sin...